Hay una placa que quiere atraparme, pero con ella no me caso yo Porque la placa se ha casado tres veces, y las tres veces en miudó Aunque yo sé que donde estoy viviendo, no tengo luz ni mesa ni colchón Me quedo así porque si a tres ha matado, el cuarto podría ser yo No me caso con la placa, no me caso con la placa, aunque esté tirado Si me caso con la placa, dejaré de ser soltero para ser minado No me caso con la placa, no me caso con la placa, aunque esté tirado Si me caso con la placa, dejaré de ser soltero para ser minado La placa tiene cinco o seis estancias, y tiene plata para regalar Pero de qué me servirá su dinero, si no lo llevo a disfrutar El primer novio le duró dos meses, y el segundo dos meses también Y si el tercero con un mes le ha durado, yo no llego a la luna de miel No me caso con la placa, no me caso con la placa, aunque esté tirado Si me caso con la placa, dejaré de ser soltero para ser minado No me caso con la placa, no me caso con la placa, aunque esté tirado Si me caso con la placa, dejaré de ser soltero para ser minado No me caso con la placa, no me caso con la placa, aunque esté tirado